Bien, en el boletín de esta semana están avisados los pedidos de San Ignacio, de mujeres del 2 al 6 de julio y de hombres del 9 al 13 de julio. Se pueden anotar con la misa en la librería, están las listas para anotarse. Si vuestra justicia no fuera superior a las de los tibas y pariseos, no estaréis en el reino de los ciegos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señorito Padre, queridos fieles, podemos meditar mucho hoy en esta frase tan fuerte, tan severa de nuestro Señor Si vuestra justicia no fuera superior a las de los tibas y pariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una primera pregunta que podemos expresarnos es, ¿quién es un escriba o un pariseo? ¿Qué es un escriba o un pariseo? Podemos decir que es aquel que tiene una apariencia exterior de justicia por el cumplimiento literal de la ley, pero que en realidad, detrás de esa apariencia exterior de justicia, se esconde un corazón duro, impenitente y amador de sí mismo, que busca los bienes personales, que busca el bien para sí mismo solamente. Eso es un escriba y un pariseo esencialmente. Si vuestra justicia no fuera superior a la de ellos, dice nuestro Señor. Y aquí podemos ver que nos escriba o un pariseos. En ellos hay una cierta justicia. Hay algo bueno. El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley de Dios, la ley de Moisés, no quedó abrogado por la venida de nuestro Señor. Nuestro Señor no dijo, vine a abrogar la ley, sino todo lo contrario. Vine, no vine a abrogar, sino a completar. Antes pasará el cielo y la tierra que deje cumplirse una sola yota de la ley, dice nuestro Señor. Entonces, cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés, es algo bueno. Están abrogados los mandamientos. Y las obras exteriores, mostrarse justos exteriormente, con buenas obras, también podemos decir que es algo bueno. Jesús nos dice, los hombres vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre externo cielos. Entonces, son dos cosas buenas, el cumplimiento de la ley y mostrarse justo exteriormente. Son cosas buenas, pero no suficientes. No alcanza eso para entrar en el reino de los cielos. Necesitamos algo más. Necesitamos una justicia según Dios la tiene pensada para nosotros. Uno puede preguntarse seriamente si tenemos eso más que nos falta para entrar en el reino de los cielos. Si somos realmente justos y vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Uno puede decir, ¿será que tenemos todo lo necesario? ¿O será que nos falta algo? Y con, realmente con certeza, con cierta seguridad podemos decir, nos falta algo. Y ese algo que nos falta, podemos ver que es por causa de nuestra falta, de nuestros pecados. Nuestra conciencia nos acusa, nos dice, mira, tú has hecho esto, esto y esto. No eres justo, te falta algo. Tal vez es justicia exterior, es un precalé, pero estas obras que has hecho no dicen que eres justo, te falta algo. Y eso, si pensamos en las cosas que nos recordamos, que nuestra conciencia nos acusa, ¿cuántas otras cosas, cuántas otras obras ya las hemos olvidado, ya ni siquiera las recordamos? Pero no por eso han dejado de insistirlas. Las hemos hecho, no las recordamos, pero bien están en la presencia de Dios. Entonces, nuestro Señor Dios nos invita a recuperar esta justicia que nos va a hacer entrar en el reino de los cielos. Y esta justicia que tenemos que recuperar, la podemos resumir, la podemos sintetizar en una palabra, la penitencia, o también el arrepentimiento. Y de eso vamos a meditar hoy en particular. Cuando hablamos de la penitencia, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de dos cosas. De la penitencia como virtud, o penitencia interior, o de la penitencia como sacramento, o penitencia exterior. La virtud y el sacramento. La virtud es interior y el sacramento es exterior. Necesitamos estas dos cosas para recuperar la justicia, poder entrar en el reino de los cielos. Hablamos primero de la virtud de penitencia interior. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario hablar de esta virtud de la penitencia interior? Porque si no la comprendemos, si no sabemos bien lo que es, si lo tenemos un poco confuso, nuestras confesiones no van a ser buenas. El sacramento de la penitencia exterior no va a ser bueno, va a ser con un poco fruto. Necesitamos ver un poquito la penitencia interior y con virtud para hacer buenas confesiones. Tres significados de penitencia interior. Uno malo, uno bueno y uno excelente. ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es la penitencia interior mala? El arrepentimiento interior malo. Es cuando nos arrepentimos de cosas según el mundo, según las cosas de este siglo. Me arrepiento de no haber podido tomar tal o cual dinero, tal o cual bien que pudiera haberlo tomado. Me arrepiento de eso. Me arrepiento de no haber aprovechado tal o cual placer que pudiera haber aprovechado y lo aproveché. Me arrepiento de no haberme podido desquitar, de no haberme podido vengar a tal o cual persona como me pudiera haber vengado. Con todos los arrepentimientos malos según el mundo. ¿Cuál es el arrepentimiento que es ser bueno? Cuando nos arrepentimos, si de los pecados, por temor de castigo de Dios. No es lo perfecto, no es lo ideal, pero es bueno. Siempre la iglesia enseñó que es bueno. Y ese arrepentimiento se llama atrición. La atrición ya es lo mínimo que necesitamos para hacer una buena confesión, para hacer bien el sacramento de la penitencia. ¿Qué es lo ideal? Es lo que se llama la conflicción. La conflicción es, sí, el dolor por los pecados, pero no sólo ya por el castigo, no sólo por la febrad del pecado, sino por Dios mismo, por haber ofendido a nuestro Padre, por haber ofendido a nuestro director, haber ofendido a nuestro amigo. Entonces, la conflicción sí es el valor perfecto por los pecados. ¿Cómo llegamos, entonces, a la conflicción? ¿Cuáles son los pasos necesarios para llegar a esta penitencia interior, a esta verdadera virtud, sin la cual no podemos hacer una buena confesión? Son algunos de los pasos que Dios nos pone. Y el primero es que Dios se adelanta a nosotros. Dios nos infunde su misericordia preveniente. Dios nos da la gracia, inclina nuestra voluntad a querer confesarnos. A veces no nos estamos pensando, a veces no nos deseamos, pero Dios se adelanta a nosotros y nos empuja a esa virtud. La vez pasada, encontré una persona, y la persona nos hacía más de 30 años que no se confusaba, y me dice, Padre, de pronto sentí que Dios nos empujaba a la confesión. Hizo una buena confesión la persona. Entonces Dios se adelantó, Dios empujó nuestra voluntad a esa penitencia interior. Cuando Dios nos empuja, Dios nos hace ver con la fe los castigos que merecimos, y ahí empezamos a temer, son verdaderas penas, son rigurosas las sanciones de Dios por el pecado, entonces tenemos ese temor, y es bueno, pero podemos ir mejorando. Cuando vemos que Dios nos ofrece el perdón, concebimos en nuestra alma la esperanza del perdón. Si me arrepiento, si me confieso, Dios me perdona, Dios me ahorra esos castigos. Luego, decidimos inventar la vida y las costumbres, y llegamos finalmente al temor filial de Dios, llegamos a la caridad filial. Entonces, llegamos ahí, a tomar nuestros pasos, a ser verdaderamente hijos de Dios, y no querer ofrendernos, no querer ofrendernos a Dios por lo que Él mismo es. ¿Por qué es necesaria entonces, en definitiva, la virtud del otro de la penitencia? Porque ella va a preparar la materia del sacramento. Si no nos preparamos bien para nuestras confesiones, entonces las confesiones salen a veces media flocas. No sucede en la confesión como sucede en los dos sacramentos. En la misa, la materia es el pan y el vino. En el bautismo es el agua. En los otros sacramentos, los suelos salvos. Pero en la confesión somos nosotros que llevamos la materia. Si nos preparamos bien, si el prevenitor de la penitencia interior es buena, entonces llegamos, llevamos buena materia, y el fruto de la confesión es realmente óptimo. Pasemos entonces ahora al sacramento de la confesión a la penitencia exterior. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Jesús quiso que haya no solo la penitencia interior, sino también exterior? Para que tengamos certeza del perdón de Dios, que Dios nos perdona. No basta, no basta, es necesario, pero no basta la penitencia interior. Hoy se escucha, no solo entre los protestantes y los herejes, sino también entre muchos católicos mal formados, yo me confieso con Dios, yo le acuso los pecados a Dios. ¿Por qué se los tengo que decir a un hombre? Bueno, no es esa la idea de Jesús, pues eso es lo que Jesús quiere, sino que además de ese arrepentimiento interior, Jesús quiere la confesión exterior de los pecados. Si uno abre la ferventura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 20, lo dice muy claramente. Entró Jesús, después de resucitar, estando las puertas cerradas, sopló sobre los apóstoles y les dijo, a quienes les perdonáis los pecados, les serán perdonados, a quienes los retengáis, les serán retenidos. Entonces nuestro Señor les da a los apóstoles y a sus procesores el poder de perdonar los pecados. ¿Qué sucede entonces cuando vamos al sacramento de la penitencia o penitencia exterior? Se nos aplica la sangre de nuestro Nuestro Jesucristo para alabar nuestros pecados. Vinimos bien dispuestos, vinimos con aspectos buenos, vinimos a buscar el perdón y las culpas, vinimos a buscar recuperar la gracia de Dios, vinimos a buscar lo que habíamos perdido y la sangre de nuestro Señor nos limpia en ese sacramento. El Apocalipsis tiene una frase muy linda, una frase muy linda, cuando llegan los santos al cielo, los ángeles preguntan a Dios, ¿quiénes son estos que están aquí y de dónde han venido? Dice la Escritura, estos son los que han venido de la gran habitación y han lavado sus estolas en la sangre del Cordero, es decir, han lavado sus almas en la sangre de Jesús en la cruz. El sacramento, entonces, de la penitencia exterior es el que aplica a nosotros, a nuestras almas, los méritos de Jesús, nos limpia nuestros pecados y es necesario, para que esto se cumpla bien, un rito exterior apropiado, no se hace de cualquier modo, no nos confesamos exteriormente de cualquier modo, lo primero que hacemos cuando vamos a confesarnos es arrodillarnos delante del sacerdote, porque nos arrodillamos delante de Cristo, delante de aquel que representa a nuestro Señor. Un ejemplo muy lindo lo dio Isabel de Castilla cuando se fue a confesar por primera vez con un nuevo confesor y ella llegó, diciendo, la reina de España se sentó y le dice al confesor, bueno, usted arrodíllense ahí, ¿por qué? La costumbre de los reyes de Castilla es que el confesor se arrodilla y la reina o el rey se confisan sentados. Y el confesor le dijo, mire, cuando está aquí, yo soy el juez y usted es la rey, usted es la culpable, entonces, usted se arrodilla y yo soy el que estoy sentado, yo soy el juez y represento a nuestro Señor. Y a la reina le encantó eso, finalmente, pensó ella, lo dijo después, encontré realmente el modo y el confesor que yo quería, así hay que confesarlo, y yo estaba buscando. Luego que nos arrodillamos delante de Jesús, delante de nuestro Señor, representado por su ministro, si hicimos una buena preparación, lo primero que decimos es, yo me acuso. Padre, yo me acuso de tal o cual cosa. Qué distinto es decir, yo me acuso, de otros, muchas veces lo escuchamos en las confesiones, cosas muy distintas del yo me acuso. A veces venimos y decimos cosas que tal vez son importantes, pero en general no son importantes. Padre, tengo un problema con mi trabajo, Padre, tengo un problema con esto, con aquello, me llevo mal con toda la otra persona, un montón de cosas que empezamos a decir que son a veces, en general, que no son importantes, pero para la confesión a veces son irrelevantes. Primera cosa, yo me acuso. Y muy distinto además, no solo de hacer cosas irrelevantes, si estamos mal preparados, a veces empezamos a decir los pecados de nosotros, porque fue un anillo, fue una anita, hicieron tal cosa, hicieron tal otra cosa, y le hicimos los pecados de nosotros. Ahí realmente estamos diciendo que no nos preparamos bien y nuestra pretencia exterior, nuestra pretencia exterior, no es la que debería ser. Tampoco podemos llegar a la confesión y hacer un examen exhaustivo de las cosas, y de los detalles, y de las minucias. Fui para aquí, vine para allá, me dijeron tal cosa, el color de la cocina era rojo, era rosado, el piso, no sé, un montón de cosas que son minucias y no vienen al caso. Entonces, por eso, es muy distinto del Padre, yo me acusó tal y tal cosa. Entonces, bien preparar nuestro examen de conciencia, bien repasar los tratamientos, bien recordar, lo que podemos decir, y así podemos hacer una buena concesión. ¿Cuál es el fruto, entonces, de la pretencia exterior, y la pretencia exterior? Bien hecha, como estamos diciendo, es que el Reino de Dios empieza a estar con certeza y con seguridad en nuestro alma, y salimos de la concesión llenos de alegría, llenos de paz, y llenos de gozo. Y me decía, este hombre, que comentaba al principio, que hace tanto tiempo que no se confesaba, que Dios lo buscó, hizo una buena concesión, se preparó, hizo una buena concesión, Padre, después de haberme confesado, me siento muy liviano, muy leve, me siento una paz enorme. Bueno, lo había hecho muy bien, y el sacramento había hecho perfecto. Para terminar, hay dos tiempos, los tiempos en Dios, el tiempo de la justicia, en el cual Dios va a pedir su estricta cuenta de las acciones, es decir, después de nuestra muerte, vamos a ser submetidos al cruce particular, vamos a tener que dar cuenta de las buenas y de las más acciones, y eso es tremendo. Pero, todavía se nos ha llegado, estamos en el primer tiempo, porque es el tiempo de la misericordia. Nuestro Señor quiere que nuestras manchas, nuestros pecados, sean lavados, y por eso nos da tiempo. Todavía tenemos tiempo de confesarnos y que se nos perdonen bien nuestros pecados. Acuérdense la frase de nuestro Señor, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un pecador que hace buena confesión, mala penitencia, que por noventa y nueve juntos y no tiene necesidad de ellos. Vamos a pedir entonces a la familia María, a la Madre de Misericordia, que nos conceda hoy en esta misa de nuestra comunión dos cosas. Que nuestro corazón no sea duro, no sea imperdiente como de los fariseos, sino que sea un corazón dócil, un corazón que sepa arrepentirse sus pecados y también que sea un corazón que sepa amar a Dios y al propio, por lo contrario del fariseo y del escriba. Que sea esa una gracias de la María María que se da hoy en esta misa. Adén, María. Sin pecado, concedida a la María Santísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!